Voz de la Patria Grande Elaborado con la parte india, el primer ministro encargó a la cartera castrense que ultime los detalles con Nueva Delhi para la firma definitiva del acuerdo en nombre del gobierno. A finales del año pasado, Rusia y la India realizaron ejercicios navales en el Golfo de Bengala. Gracias.